Y que levantan la mano los que buscan la paz Ahora si verán de lo que un mexicano es capaz Y además, el que plomo cosecha, plomo consume Con la mirada al frente y sin mirar para atrás Siente como es diferente, siente el poder de la gente Porque son varias las masas, que saben lo que pasa Que ya no tienen nada y solo luchan por su casa Me levanto en nombre de mi raza Pues lo que pasa es que ya no vas a jugar Con la vida de los demás, van a ver de lo que soy capaz Pues a todos mis hermanos, que sientan el coraje mexicano Quiero que el pueblo despierte, que el futuro está en sus manos Mil soldados, mil marranos, no detienen mi nación El pueblo que ha sido vencido es porque no existe la unión, cabrón Palabras valen, pero más vale la acción El cambio no está en un partido, el cambio es la revolución Que aquí hay libertad de escoger a quien te roba De probar todas las drogas y el canal que más te emboba Si la tierra es nuestra, quien trabaje la merece Manda polis por delante, protegen sus intereses Ya, que es necesario y tan urgente Dejar el miedo y combatir como valientes Que yo amo a México, más no a su presidente Esos populos que gobiernan, somos el triple de gente Ya basta de silencio, sumisión y conformismo Camine por mis calles pa' que vea que no es lo mismo Siente como es diferente, siente el poder de la gente Porque son varias las masas, que saben lo que pasa Que ya no tiene nada y solo lucha por su casa Me levanto en nombre de mi raza Pues lo que pasa es que ya no vas a jugar Con la vida de los demás Van a ver de lo que soy capaz Tener el valor de levantarte por tu raza No es algo tan común o que muy a menudo pasa Palabras no me alcanzan, ya basta de tanta guasa Invocaron la furia de un pueblo sin miedo a defender su casa Muy poca gente en la calle, en varios estados Todos en funerales de sus familiares enterrados Lo que eran varios años, ahora ya son demasiados Y en nombre de Dios van a pagar en vida los pecados Y es suficiente de tanto callar La única culpa del presidente es ser un títere y ya Hay mucho más allá de lo que se ve en la televisión Y sé que no podré contarlo tan solo en esta canción Pero chale, carnal que triste lo que está pasando Unos muriendo de hambre y otros los están cazando Justicia para el justo y sangre al casangre Entiende que chingue a su madre y ya está advertido aquel que está al mando Siente como es diferente Siente el poder de la gente Porque son varias las masas que saben lo que pasa Que ya no tiene nada y solo luchan por su casa Me levanto en nombre de mi raza Pues lo que pasa es que ya no vas a jugar Con la vida de los demás Van a ver de lo que soy capaz Yeah Ey perro Es Neto Peña San Andrés está en la casa Sirven de sucia clan La 2-24-clica 8-70 perro Guadalajara Rap, rap, records Yeah Es del pasón Y se les cayó el gantón La 2-24-clica La 2-25-clica La 2-24-clica